Se quitó la vida porque le mandó a su marido un SMS que era para su amante. La inglesa Gail Crocker, de 46 años, se equivocó al mandar un SMS y como no pudo afrontar su error, prefirió suicidarse antes que dar más explicaciones, tras haber mandado un cariñoso mensaje de texto a su esposo por celular, cuando en realidad iba dirigido a su amante. Las investigaciones preliminares indican que esta mujer policía le era infiel a su esposo con uno de sus compañeros de trabajo desde hace algunos meses. Instalaron una réplica de las cataratas en pleno centro porteño. La ciudad de Buenos Aires tiene una réplica a escala de las cataratas del Iguazú para que vecinos y turistas puedan de alguna forma vivir la sensación de estar frente a una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Se trata de un monumento con forma de semicírculo que representa la potente caída del agua de las reconocidas cascadas y que, por su forma, bien puede identificarse con la Garganta del Diablo, uno de los saltos más famosos del Parque Nacional Misionero en la frontera con Brasil. Barili y Paoloski, entre los conductores más deseados por las mujeres. Más de 3.000 mujeres argentinas que participan virtualmente de la red social de encuentros clandestinos Ashley Madison eligieron a los conductores de televisión más deseados. Alejandro Fantino aparece como el más deseado, seguido por Santiago del Moro y por el conductor de Telefe Noticias a las 20, Rodolfo Barili. Fueron seleccionados, además, Roberto Petinato, Germán Paoloski, Leo Montero y Jorge Real. Esto fue Aún Clic.